Música La envidia en el silencio Y no se llaman por ahí ¿Quién será un gran misterio? Las que les va a rezar A la inicia de aquel Música 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 ayer cuando yo te quería, cuando el sol y mis días eras tu nada más ayer llegaste como el viento, que fuiste con el tiempo Para nunca volver Ayer yo sentía la dicha que nadie sintió El ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer sé que no has de volver Ayer me sentí como en sueños Pues creí ser dueño de tu corazón Ayer cuando tuve tus besos Te llevaba aquí dentro Ya son cosas de ayer Ayer yo sentía la dicha que nadie sintió El ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer sé que no has de volver Música Música Quiero hablar contigo Quiero decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero en un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que seas para mí Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías Y mis quebranzas Y mis quebranzas Quiero que me comprendas Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto Que tú brotando Quiero que seas para mí Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante DJ Jalucho DJ Jalucho Mi amiga, mi esposa y mi amante Bien Esta melodía yo la grabé hace Pues más de 15 o 18 años La van a recordar porque es una melodía Muy bonita y muy romántica Se la dedico a mi hermano Julio Iglesias Y a su hijo Enrique Iglesias Que también estamos en la línea A través de la NASA Y a mi futura esposa Mazda, Surhaq, Saralegui En Houston, Texas Ok, mamita, recibila con amor Y a tu mamita también De mi papá la acuerdo Volverá las noches aquellas Cuando vuelvas tú Volverá las tardes tan bellas Cuando vuelvas tú Volverá las tardes tan bellas Volverá los días alegres Cuando vuelvas tú Volveré a sentir el amor Cuando vuelvas tú Volverá las tardes tan bellas Volverá las tardes tan bellas Cuando vuelvas tú Cuando vuelvas tú Volverá las tardes tan bellas Esperaré Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Este es el recuerdo Y el recuerdo de su amor Me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera Por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir Y sin su calor Y sin su calor Y por las noches Me pregunto a las estrellas Que me digan Que me digan Otro cariño Otro cariño Otro cariño como este ¡Vente! ¡Ven! Ven, regreta por favor Ya no quieras nada, timor Canto más mi corazón Que lo tengo adorado De tanto padez Quise mucho a aquella mujer, pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre es más grande que todo el universo entero Y para ella mis canciones donde quiera que el todopoderoso la tenga ahora Porque ha dado odio a mi madre y solita la bebé Sin darme cuenta siquiera si tenía que comer Hasta que llega una noche en que muerta la soñé Y son loco fui a buscarla, pero ya la encontré Me enseñan en que mi pobre madre quise ver ella lo que hace Me dio de puerta en puerta que le diera de comer Y en el rincón de una iglesia fuerte de frío tal vez Sin escalar una queja pasó toda su veje Siempre que te pregunto Que como cuando y donde tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Pensando 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 Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás El aplauso para Costa Azul 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 Tuvimos un sirenito, justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Y véngase compadre, vamos a brindar por el heredero Dice que me va a enseñar a mi arra, bajo el agua sin oxígeno Además dice que nació con el padre en frente de Matamorita, me olí para Una mañana los soldados tiburones, me construyeron a la corte del esposo Se me acostaba que en un diente de dolores, a la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron a futilar Cuando aparece mi tirera, me cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito, justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado 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 Con la cara de angelito, pero con la de pescado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Cuando dice una ansiedad, puedo explicar Si un sentimiento hermoso hacia atrás Era, era el amor Por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde el sol ya, todo cambió Era, era el amor Por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde el sol ya, todo cambió El día que me dejaste amar El día que me dejaste amar Sé que de mí será El día que me acostumbré Por rama de amar Puedo explicar Si un sentimiento hermoso hacia atrás Era, era el amor Por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde el sol ya, todo cambió Era, era el amor Por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde el sol ya, todo cambió No sé, no sé, no sé, no sé Que me accederá Que me accederá A cada vez llegó Cuando llegaste tú, desde el sol ya, todo cambió Si un sentimiento hermoso hacia atrás Era, era el amor Por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde el sol ya, todo cambió Era, era el amor Por primera vez sigo, oye, no sé tú, me pensó que todo cambió, era, no sé tú, me pensó que todo cambió. ¿Qué dice? Alegre, siento dono, la canción que más me gusta, tan linda como otra vez, mi negra que acá me espera. Y mi caballo damos de cuenta de lo alegre que yo voy, me acompaña mi canción con sus presumidos pasos. Pasito para allá, pasito para acá. Pasito para allá, pasito para acá. Alegre voy en toda uno, la canción que más me gusta, tan linda como otra vez, mi negra que acá me espera. Y mi caballo damos de cuenta de lo alegre que yo voy, me acompaña mi canción con sus presumidos pasos. Pasito para allá, pasito para acá. Pasito para acá, pasito para allá. Pasito para acá, pasito para allá. Pasito para acá. 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 Intonando la canción que más me gusta, tan linda como traveso, mi negra que aca me espera. Mi caballo también frecuenta de lo alegre que yo voy, me acompaña mi canción con sus tres subidos pasos. Pasito para allá, pasito para acá, pasito para allá, pasito para acá, pasito para allá, pasito para acá. Pasito para allá, 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 pasito para allá. ¡Vamos a caballo! ¡Seguimos bailando, raza! ¡Recordar, qué bello, recordar! ¡Oye! Los Auténticos Mientras haya sol, abra luz, mientras abra luz, hay amor, así eres tú, igualita que, igualita que, igualita al sol. Dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor, en tu corazón. Hay mucha emoción, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón. Para mi buen amigo, desplazgo. Allá por Huaycoatita, Benito Juárez. Ahí te va el saludo, hermano. Bien, 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 bien. Allá para mi buen amigo el Talibán. Bien caché, caché. Y allá para el Tremelo, Cago y Sáenz de Santos. Y eso. Allá por los Romas, el Dorado. Allá por los Romas, el Dorado. Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tú vuelvas a mí. Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tú vuelvas a mí. Yo recuerdo tus lindos ojos, lloro de pasión de tus labios rojos. Me extraño el calor de tu cuerpo hermoso. Pero extraño más ese modo de querer. Pero extraño más ese modo de querer. Era una tarde tal vez muy triste y solitaria. Estaba ahí, estaba ahí, sentidita, muy fechita, como si algo... Estaba, rinizaba. Tal vez sufría una pena honda de aquel amor que ella recordaba. Y su corazón, sufría, sufría, sufría tanto que era destrozada. Y su truco verde mar, ya no derramaba llanto. Su figura escultural estaba demacrando. Y su truco verde mar, ya no derramaba llanto. Su figura escultural estaba derramando. La raza de Xochimilco, amigos de Oaxaca, segundo Ahí les van los hoyos, éxitos del recuerdo Te canto a ti, bella mujer, que sufre tanto por padecer Sin lo que quisieras podría ser, es absoluto por su que ser Te canto a ti, bella mujer, que sufre tanto por padecer Sin lo que quisieras podría ser, es absoluto de tu querer Los auténticos A veces, el vecino no se para, pero malo Dios sabe por qué, chiquitita ¡Ey! Y como olvidar, el lugar donde nacen los mejores grupos A mi cantipa Benito Juárez, ¡ayaló! Cuando me vaya de aquí No me vayas a llorar Sé que voy a sentir Sé que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelvas más Porque el hecho no es así Porque nos queremos ya Preparándonos estamos Prefiero que por morir No llores más amor No llores por tu amor Te estoy sufriendo ya Y tú llorando estás Si no llores más amor No llores por tu amor Te estoy sufriendo ya Si no llorando estás Martina Martínez Allá por Tepeco Chico Tepeco Y échale sabor ¡Suscríbete! 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 Estoy feliz Porque dentro de mí ha nacido un amor Un nuevo amor, un nuevo amor Solo para mí Te lo juro por Dios Que jamás en la vida no la haré sufrir Estoy feliz Porque dentro de mí ha nacido un amor Un nuevo amor, un nuevo amor Solo para mí Te lo juro por Dios Que jamás en la vida no la haré sufrir Que eres para mí Mi vida, mi suerte, mi vida, mi vida, mi ilusión Y te canto hoy para sentirla cerca Muy cerca, cerca, cerquita de mí Y te canto hoy para sentirla cerca Muy cerca, cerca, cerquita de mí Ánimo, raza, seguimos bailando Allá para Don Lucio Allá en Pedrera, Álavo, Veracruz Qué éxitos en el recuerdo Qué bello, qué bello es recordar Chaparrita Y decías que no Hasta la troncita alzada La niña se duele del río Está un pajarillo cantar Tú cantas, tú ya muy triste La noche la pasa llorar Para acercarme le dije Ya no llores, pajarillo Ya no llores, pajarillo Por ti he abandonado Lo mismo me ha sucedido Por ti he abandonado Lo mismo me ha sucedido Ya no llores, pajarillo Nada ganas por llorar Los amores ya se han ido Otro pronto llegarán Ya no llores, pajarillo Nada ganas por llorar Los amores ya se han ido Otro pronto llegarán Otro pronto llegarán Otro pronto llegarán Otro pronto llegarán Uno de los grandes éxitos Del señor Tony Ramírez Querido Los homólogos Se llama el último rodeo Con esto nos vamos agradeciendo Al señor Tony Ramírez Un agregado de su vieja música Oaxaca, Oaxaca Los auténticos Los auténticos Toda la región de Benito Juárez Saludos enormes Gracias Para Jerez Ramírez Bien Se va, se va Quiero bailar Ay Dios mío Qué buena onda Muchísimas gracias Un poco rígido A ver Esos son Éxitos Éxitos del recuerdo Que nuestro público Nos solicitaba Y en esta ocasión Tratamos de complacer A todos y cada uno De ellos A veces El destino Nos separa Pero solo Dios Sabe por qué Cuando me vaya de aquí No me vayas a llorar Piensa que voy a sufrir Piensa que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Hoy que nos queremos ya Separándonos están Prefiero mejor morir No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Y tú llorando estás No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Y tú llorando estás Era una tarde Tal vez muy triste Y solitaria Estaba ahí Estaba ahí Sentadita muy solita Como si algo La martirizara Tal vez sufría Una pena honda De aquel amor Que ella recordaba Y su corazón Y su corazón Y su corazón Día con día Sufría tanto Que la destrozaba Y sus ojos verde mar Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba demacrando Y sus ojos verde mar Y sus ojos verde mar Ya no derramaban llanto Su figura escultural Su figura escultural Ya se estaba demacrando Y la pobrecita Y la pobrecita Lloraba Y lloraba Yo te canto a ti Linda mujer Que sufres tanto Este padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto De tu querer Yo te canto a ti Linda mujer Que sufres tanto Este padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto De tu querer No puedo olvidar Tu cara bonita Oye Quisiera tener De nuevo otra vez Aquellas caricias No puedo olvidar Tu aroma de flor Tu frágil andar Tu cara bonita Quisiera tener De nuevo otra vez Aquellas caricias No puedo olvidar Tu aroma de flor Tu frágil andar Tu cara bonita Dios sabe por qué Se ha ido de mí Aquel gran amor Que tanto quería No culpemos a nadie En el mundo No lloremos Este amor profundo Que hoy Se va de los dos No culpemos a nadie En el mundo No lloremos Este amor profundo Que hoy Se va de los dos Y al ritmo De este paseíto Que me lleva A donde está mi amor Ya me voy Donde me están esperando Ya me voy Donde me están suspirando Llevaré Un ramo de lindas flores Para mi amor Que ella me estará esperando Te llevaré También una canción Junto con ella Se irá mi corazón Te llevaré También una canción Junto con ella Se irá mi corazón Te llevaré También una canción Junto con ella Se irá mi corazón Te llevaré También una canción Junto con ella Se irá mi corazón Te llevaré También una canción ¡Ay! Aquel amor que yo tenía, aquel que siempre me decía Nunca te voy a olvidar Aquel amor me dio peinando, por tus carichas suspirando Y ahora me quiere dejar Cree que los besos míos se borran, cree que los besos míos se borran Por el tiempo lo sabrán Y aquel amor que yo le daba, y aquel amor que yo le daba Nunca se lo van a dar Cada día que va pasando Más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer Pero no vuelvo Cada día queda pasando Más y más estoy sufriendo Por caprichos del destino Pero no vuelvo Andale Y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo Cada día que va pasando Más y más la voy queriendo Y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo No sé lo que voy a hacer Pero no vuelvo Pero no vuelvo Ahora no vuelvo Ahora no vuelvo Voy a cantar una chunga A los que no vuelvo, y no vuelvo Es bien importante para gozar Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Es bien importante para gozar Llegó mi compañera la chunga Váyanse moviendo para la chunga Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Tienen que llevar bien el compás Tienen que llevar bien el compás Es bien importante para gozar Váyanse moviendo para la chunga Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Tienen que llevar bien el compás Tú tienes una carita de alguien Muñeca preciosa DJ Galocho Pero con el rumbo de tu pelo Eres una diosa Con tus cabellos Tienen que llevar bien el compás Un montón de rotas Pero con el rumbo de tu risa Y te besa en la boquita Me gusta besarte sola Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te besa en la boquita Me gusta besarte sola Y decirte mamacita Y te besa en la boquita Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, ey, ey ¡Eh! 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 Tú tienes una carita de ángel, muñeca preciosa. Pero con el rumor de tu pelo, eres una diosa. En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas. Pero con el rumor de tu pelo, eres una diosa. Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita. Me gusta besarte sola, y decirte muñequita. Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita. Me gusta estar en tesoras, y decirte mamacita. Por ellas, por su caminar, por su figura. Por ellas, por una sonrisa que nos haga enloquecer. Seamos por una mirada que nos ayude al infinito. Por ellas, porque forjan los sueños de los hombres. Por ellas, porque son como luminosas estrellas. Por ellas, por sus detalles, por sus recuerdos. Por su amor, por su figura. Por su amor y por sus besos. Por todas esas cosas bellas. Siempre por ellas, aunque mal paguen. Por ellas. Ahora si póngase a bailar. Bájese a bailar, a ver, vuela, vengase, vengase, a bailar, vengase. Rosa Valencia, mujer hermosa, muy poderosa, mujer sin par. Rosa Valencia, mujer hermosa, muy poderosa, mujer sin par. Tu cabellera está despriendo rosa, y que los ojos me quieren matar. Tu cabellera está despriendo rosa, y que los ojos me quieren matar. Rosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra. Cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra. Rosa Valencia, tú eres mi cantor, Rosa Valencia, yo no te olvido. Rosa Valencia, tú eres mi cantor, Rosa Valencia, yo no te olvido. No sé qué me pasa cuando no te canto, no sé qué me pasa cuando no te miro. Cuando no te canto, cuando no te miro. Rosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra. Rosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra. Rosa Valencia, cuando tú bailas, no tú bailas. ¡épa! ¡épa! ¡Gracias! 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 Cuando el sol y mis días eras tú nada más Ayer llegaste como el viento Te fuiste con el tiempo para nunca volver Ayer yo sentía la dicha que nadie sintió El ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer sé que no has de volver Ayer me sentí como en sueños Pues creí ser dueño de tu corazón Ayer cuando tuve tus besos Te llevaba aquí dentro Ya son cosas de ayer Ayer yo sentía la dicha que nadie sintió El ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer sé que no has de volver Ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo El enojo que habías tenido Ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió El ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió El ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvom ¿Sabes? Todos estos días que no te vi de ser día triste Volví muchas veces al parque y solo vi aquella silla bajo aquel tramboyano ¿Cómo recordaba tu risa? Cuando volvíamos a casa lo añoraba por ahora ¡Qué felicidad de verte! Me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar ¡Qué bueno! ¡Oh qué gusto volverte a ver! Saludarte y sabes que estás bien ¡Oh qué gusto volverte a encontrar! Tan bonita vas pensando bien ¡Oh qué gusto volverte a ver! Saludarte y sabes que estás bien ¡Oh qué gusto volverte a encontrar! Tan bonita vas pensando bien ¡Oh qué gusto volverte a ver! Saludarte y sabes que estás bien ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.